Y lo que van a ver ahora es la seña de identidad de las fiestas de San Roque en Barras. Es el Toro de Fuego, un espectáculo pirotécnico que con decenas de carretillas ilumina la noche en este pueblo. Solo los más valientes lo ven de cerca y ahora sabrán por qué. Como todas las noches, del 12 al 17 de agosto, las calles de Barras se impregnan de olor a pólvora y se llenan de luz. Conocido como Toro de Fuego, los barrajeños lo esperan cada año por San Roque. Lo mejor que hay aquí en Barras, lo mejor. Si no estuviera el Toro de Fuego, las fiestas no serían nada. Lo mejor es el toro. Parece ser que vino aquí un barrajeño indiano, lo trajo a Barras, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El primer dato que se recopila del Toro de Fuego es del año 1905, que ya decía en el libro de las fiestas vamos a poder disfrutar de nuestro tradicional Toro de Fuego. Por tanto, ya se hacía con años de antelación. Se ha hecho de fuentes eléctricas compuestas por carretillas. Justo cuando prende, caen las carretillas y está calculado que cuando acaba justo el chorro, cae el siguiente arrebato de carretillas. Y así sucesivamente hasta el final del toro. Los toreros, como así llaman a los portadores de los Toros de Fuego, tienen que protegerse. Lo hacen cubriéndose con ropa húmeda de los pies a la cabeza. Pero además... Tienes que ser valiente y gustarte. Esto se lleva en la sangre. Ser de Barras es gustarte. Eso está claro. Y quieren que cada uno de ellos un carnet que hubo que sacarse con la declaración vigente para ser portador de Toro de Fuego. Otros años atrás, cualquier persona que quisiera lo podía correr. Pero ahora, si no son portadores, no se pueden. Rocío es la única mujer portadora dentro de Fuego. Lleva nueve años haciéndolo y los que le quedan. Porque se lleva a Barras y desde pequeña me gusta la pólvora y había que probarlo. Y lo probé con 18 años y me gustó y aquí sigo. Lo que a mí me encanta es oler a pólvora y ya dice son las fiestas de San Roque y me gusta mucho. ¿Y esto para qué es? Para proteger la puerta. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tiene que ser un material especial? No, pues es un tablero y bueno, para evitar que las carretillas estallen contra la puerta y la pueda romper. ¿Vais a ver el toro desde aquí? Sí. Nosotros somos menos valientes que los que están allá afuera, pero bueno. ¿Consejos para quien empieza o quien quiere iniciarse? Prácticamente el que empieza ya sabe de qué va todo. Porque si a una persona no le gusta o no la ha visto, no se va a atrever a llevarlo. Entonces el que empieza ya sabe más o menos cómo va todo, mojarte el mono, tal. Y corre, corre y pasarte la vida. Con casco y todo. Voy a venir preparado a estas cosas. Me tengo gotillas y me quemo, me quemo y luego lloras. Hay que ir preparado, que te hablas muy bien. Esto es para dividirlo y luego lo repites. Soy de la Roda, juego del lado. ¿Y no quieres perderte el toro de juego aquí en Barrás? No, 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 para nada. Yo todos los años estoy con un clavo. El primer año me... ¿Qué fue el año pasado? Perdón. Y este año le digo, no, vamos. No me lo pierdo por nada del mundo. Desde aquí se ve bien. Muy bien, muy bien. Esta noche será la última de los toros de juego en Barrás. Todo un espectáculo de luz y sonido que no deja indiferente a nadie. No me lo pierdo por nada del mundo.